La santa fue celebrada en una estafa. Ya rompió el alma, ya viene el día. La santa fue celebrada en una estafa. Ya rompió el alma, ya viene el día. Daremos gracias a María. María, María, María. La santa fue celebrada en una estafa. Ya rompió el alma, ya viene el día. Daremos gracias a María. La santa fue celebrada en una estafa. 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!